sean todos bienvenidos a su programa negocios en tu mundo estos son los temas que les tenemos para hoy y con la biotecnología estamos buscando que hayan resultados de universidades de grupo investigación que puedan llegar al mercado o estamos buscando que empresas tradicionales empiecen a innovar en este tema de este tema bio lo más importante es primero la pasión poder estar como enfocado en esos objetivos que no quiere pero siempre con esa gasolina que es el amor por lo que se hace es una estrategia que busca que todas las personas tomen conciencia del problema de los plásticos de sus residuos plásticos flexibles que tienen en su casa los introduzca dentro de una botella y con esa botella podamos convertirlos o transformarlos en perfiles de plástico reciclado vamos a hablar del valor de las alianzas a partir de la experiencia de una entidad que se ha encargado de apoyar a empresas que trabajan los negocios bio innovadores y me encuentro con claudia betancourt ella es la directora ejecutiva de bioentropic claudia con la bienvenida cuéntanos por qué bioentropic es un referente en negocios bio innovadores bueno gracias bien por la invitación y pues sí bien tropic es una entidad líder como lo decías que estamos promoviendo la innovación abierta para que muchos actores nos integremos y le apostemos a hacer innovaciones en bio negocios o negocios bio innovadores porque porque hay 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 retos alrededor de cambio climático hay retos en hacer transición de consumir menos petroquímico y más renovable en hacer seguridad alimentaria entonces todo este tipo de retos pueden ser solucionados con negocios bio innovadores claudia para que tengamos más contextos cuéntanos cuáles han sido los logros de bioentropic acá en el en colombia en el mundo ok hay bien tropic en el tema de bio innovación está potenciando una temática que se llama biotecnología y con la biotecnología estamos buscando que hayan resultados de universidades de grupo investigación que puedan llegar al mercado o estamos buscando que empresas tradicionales empiecen a innovar en este tema de este tema bio envío insumos en cosmética natural en fito medicamentos en energía a partir de biomasa y en estos temáticas hemos acompañado alrededor de 500 empresas cada una haciéndole un acompañamiento para poder que puedan lanzar estos productos al mercado pero también hemos hecho estudios de mercado estudios de inteligencia tema regulatorio hemos acompañado más de 80 estudios hemos hecho estudios de profetilidad e incluso hemos apoyado al gobierno nacional en ayudar a crear la estrategia nacional de bio economía claudia gran parte del éxito de bioentropic como entidad es que ha desarrollado alianzas y que otros aspectos han desarrollado para tener tanto éxito si bueno entonces bien tropic per se nació de una alianza éramos 10 instituciones entre universidades empresas con el enfoco de cómo un país que es agrícola de tradición lo poníamos a innovar y que se conectara con otras industrias como lo decíamos alimentos cosmética química y farma esto tiene que ver un componente investigación y desarrollante nos unimos estos actores para trabajar innovación y desarrollo pero también hemos trabajado alianzas con cámaras de comercio alianzas con aceleradoras de negocios alianzas con incubadoras alianzas con cooperativas que apoyan el tema de productores porque finalmente ese trabajo colaborativo lo que nos hace armar un portafolio potente y ayudar a hacer ese push para que muchos más de este tipo de negocios lleguen al mercado unos tips muy prácticos para quienes estamos en el camino del emprendimiento eso es lo que nos trae fabián gonzález de la escuela expertos emprendedores desde españa fabián bienvenido y hablemos sobre esa esa primera recomendación que haces que es de encontrar una necesidad y aportar en la solución efectivamente juan como dices tú emprender va de encontrar dentro de nuestro mercado en nuestro nicho posibilidades necesidades deseos cosas que hayan por solucionar y esa es la primera cosa yo recomendaría a cualquier persona que quiera emprender es enfocarse en solucionar un problema a alguien porque es la única manera en la que nosotros realmente podemos a partir de allí crear productos servicios que puedan encajar dentro de un mercado y que final puedan finalmente puedan tener éxito no podemos quedarnos con la idea de que porque creemos que algo puede ser funcionable o puede servir a alguien entonces lo vamos a sacar no partimos desde la necesidad y a partir de ahí construimos ese producto ese servicio a las personas bueno y está claro que también esa solución que vamos a crear tiene que estar muy sintonizada con nuestros talentos con nuestros dones con lo que se nos hace fácil de manera natural efectivamente o sea una de las cosas que ha atraído todo ese cambio generacional es que las personas ubiquen sintonía entre esa necesidad y aquello que naturalmente se les da bien dones habilidades experiencias que esta persona tenga y pueda aportar muchísimo más valor porque no hay nada que destroce más el emprendimiento de alguien que empieza que esté haciendo algo que de entrada no le gusta de hecho la gente que emprende lo que busca es dedicarse algo que le guste pues qué mejor que nosotros podamos enfocarnos en algo que se nos da bien naturalmente en algo que disfrutamos hacer por lo que sentimos pasión y eso evidentemente a la hora de solucionar un problema los clientes lo van a notar y es lo que va a marcar la diferencia entre una persona que tiene éxito y otra que no lo tiene dentro de ese proyecto emprendedor así que que sintonice perfectamente con tus dones habilidades para que ese proyecto tenga alma dentro bueno y también está claro que como emprendedores debemos tener la capacidad de generar planes de trabajo que se conviertan en acciones que impulsen nuestro emprendimiento efectivamente uno de los grandes problemas que los emprendedores tienen es que viven mucho de ilusiones de intenciones pero ahora la verdad cuando se ponen en marcha pues les cuesta arrancar no saben por dónde empezar no tienen definida una estrategia y creo que una de las formas en las que tenemos para pasar del dicho al hecho como dice el dicho no del dicho al hecho hay mucho trecho ese trecho nosotros lo podemos llenar armando un plan de acción una estructura que nos permita definir las áreas claves de la empresa definir cuáles son los proyectos a través de los cuales voy a solucionar esos problemas y empezar a trabajar con mi agenda al final en función de esos objetivos cuéntanos muy brevemente fabián en qué consiste escuela de expertos emprendedores bueno la escuela expertos emprendedores es un proyecto que nació en el año 2012 que se ha ido formando a lo largo de lo que ha sido mi experiencia personal como emprendedor y básicamente lo que ayuda es a las personas a que esas personas que tienen un conocimiento una experiencia una expertis en algo finalmente puedan concretar ese conocimiento en un proyecto emprendedor por eso se llama expertos emprendedores personas que son conocedoras de un tema concreto saben de algo y finalmente terminan viviendo de ello porque emprenden a raíz de ese conocimiento y quédense con nosotros porque sigue este tema muy especial la opa hostil que no es de enemistad que no es de enemigo es cuando no se le avisa al gobierno corporativo de esa empresa vamos a hablar de tecnologías que salvan la vida me encuentro con mateo ruiz espinoza él es líder y gerente comercial de info vital una empresa que hace parte del libro historias de negocios altamente inspiradoras mateo con la bienvenida cuéntanos un poco de ti y que es alerta médica hola bien es muchísimas gracias por la invitación bueno mi nombre como tú lo dijiste es mateo ruiz yo soy aún estudiante de administración de empresas en la universidad de antioquia y hace más de siete años estoy emprendiendo de la mano de mi familia en este proyecto que se llama info vital y que tenemos una marca que se llama alerta médica que esa alerta médica es una plataforma que nosotros desarrollamos con el fin de ayudar a salvar vidas y a tomar decisiones informadas y cómo funciona es muy sencillo simplemente a través de nuestra tecnología que es tecnología qr como tú lo puedes estar viendo aquí estamos ayudando a que personas en estados de emergencia puedan ser identificadas y localizadas en cualquier momento y en cualquier parte del mundo y a través de toda la recopilación de datos que hacemos estamos ayudando a los entes gubernamentales o a las instituciones médicas a tomar decisiones informadas con respecto a su población bueno y qué segmentos de la población están ustedes atendiendo específicamente bueno nosotros en este momento tenemos diferentes segmentos uno de ellos es el uno de ellos es la atención ante emergencias que es la que te mencionaba anteriormente lo principal para nosotros es poder salvar una vida lo segundo es el segmento de caracterización poblacional estamos ayudando a través de nuestra plataforma a municipios empresas instituciones de salud colegios a poder consolidar bases de datos que les permitan entender cómo están compuestas sus poblaciones basadas en sus características con el fin de que puedan tomar decisiones informadas también estamos haciendo un procedimiento con un seguimiento de enfermedades crónicas acompañamos a las empresas en seguridad y salud en el trabajo y también a través de nuestra marca alerta pets estamos acompañando las mascotas bueno están acompañando un segmento muy grande yo sé que los que amamos las mascotas también estamos felices por este servicio mateo cuéntanos cuál ha sido la clave que ha tenido alerta médica para seguir creciendo bueno yo creo que lo más importante es primero la pasión poder estar como enfocado en esos objetivos que uno quiere pero siempre con esa gasolina que es el amor por lo que se hace también el proceso de innovar nosotros estamos comprometidos completamente con constantemente estar generándole valor a nuestros clientes a los pacientes a la gente que confía en nosotros con el fin de que todo esto pueda llegar a ser mucho más importante impactante nuestro objetivo es poder llegar a la mayor cantidad de personas generar el mayor bienestar posible a la sociedad entonces yo creo que eso es lo que nos está marcando a nosotros la diferencia con respecto a todo lo que se marca en el mercado es poder hacer las cosas de una manera con mucho amor pero a la vez con mucha innovación en el proceso por acá nos llegó el celular de realme el 9 pro más que es además para 5g y los invitamos a que nos acompañen a conocer qué es lo que trae los manuales pero vamos a ver cuáles son las características de este equipo vamos a mostrarlo aquí en primer plano para que lo puedan observar y miren el color que es donde una de las principales novedades este celular cuenta con tres características principales la primera su procesador de la mano de media tech incluimos el time en city 925 g capacidad de 5g para esos viajeros que les gusta de pronto recorrer el mundo y tal vez quieran probar la capacidad y la velocidad de estas redes la cámara por primera vez con estabilización óptica de imagen la cual nos va a dar detalles mucho más nítidos y coloridos en fotografía y por último sistema de carga rápida de 60 vatios la cual nos va a dar una carga carga bastante rápida para no pasar horas y horas cargando tu celular qué es una opa una oferta pública de adquisición raúl lópez nos va a contar de qué se trata bienvenido raúl encantado juan carlos de estar nuevamente en tu programa una opa como bien lo dice su sigla es una oferta pública de adquisición en sí es una operación económica que consiste en que una o varias personas una o varias empresas ofrecen a todos los accionistas de una compañía que cotice en bolsa y aquí su primer elemento básico a todos los accionistas de una compañía que cotice en bolsa y lo hacen por un precio determinado y durante un tiempo determinado y cuáles son esas clases de opa que existen bien he detectado y ahora que está tan de moda el término por lo que sucede en este momento en nuestra bolsa de valores de colombia he detectado siete tipos de opas hay opas obligatorias que es cuando por alguna decisión gubernamental posiblemente por alguna falla de alguno de los accionistas o de muchos de los accionistas mayoritarios hay un problema de índole jurídico por protección a los demás existe lo que se llama la opa obligatoria hay también las opas voluntarias las opas de toma de control una empresa o un grupo financiero que quiera adquirir el control de una empresa lanza una opa propone una opa de control hay opas competidoras que es cuando una compañía o un grupo de empresarios lanzó una oferta y otra viene con la contraoferta esa se llama opa competidora hay opas de exclusión que son basadas son básicamente para salvar a los accionistas cuando se va a retirar probablemente de bolsa una acción hay opas amistosas y opas hostiles que bueno que expliquemos la diferencia entre estas dos últimas amistosas hostiles muy bien la diferencia básicamente consiste en lo siguiente una opa amistosa es aquella en que los oferentes los proponentes de la opa informan al gobierno de la compañía en cuestión a la presidencia a la junta les informan vamos a lanzar esta opa con este precio durante este tiempo determinado y vamos a llevarlo a la superintendencia respectiva que nos apruebe bien sea bancaria o de sociedades la opa hostil que no es de enemistad que no es de enemigo es cuando no se le avisa al gobierno corporativo de esa empresa vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con este invitado mira para mí las características de una mujer empoderada empiezan porque esa mujer pueda conocerse a sí misma porque esa mujer tenga la capacidad de saber quién es y quién quiere ser y poder luchar por ello sin necesidad de estar atada a las etiquetas que la sociedad le puso cómo convertir el problema de los residuos plásticos en felicidad esa fórmula nos la trae hoy nuestro invitado john berriollón es el director de botella de amor bienvenido yo cómo estás con carlos muy bien muy contento de estar aquí contigo compartiendo este espacio contemos qué son botellas de amor es una estrategia que busca que todas las personas tomen conciencia del problema de los plásticos de sus residuos plásticos flexibles que tienen en su casa los introduzca dentro de una botella y con esa botella podamos convertirlos o transformarlos en perfiles de plástico reciclado y esos perfiles de plástico reciclado luego se convierten en parques infantiles en mobiliario urbano o en viviendas para la población vulnerable en colombia bueno yo cuál es el origen de la empresa cómo te surgió la idea bueno yo tengo formación religiosa y en algún momento un padre yo recuerdo con mucho cariño el padre me decía yo ama y haz lo que quieras y básicamente toda mi vida ha venido trabajando con temas de residuos entonces un día me encontré con un eco ladrillo y me di cuenta pues que estaba como agotado el modelo del eco ladrillo y decidí tomar lo que hay adentro y convertirlo en perfiles de plástico y gracias a esa esa pregunta esa esa mención que me hacía el padre a mayas lo que quieras entonces nace botellas de amor como un acto de amor un acto de que las personas ayuden al planeta hoy en día es una fundación cuéntanos sobre esa entidad tan linda bueno en hace nueve años decidimos llevarlo a que fuera un tema fundacional para poder lograr mucho más impacto para que las personas creyeran mucho más en el proyecto entonces decidimos que todo lo que recogiéramos en plástico los excedentes sociales los lleváramos a la construcción de vivienda y de mobiliario urbano entonces de esa forma lográbamos la circularidad del plástico el plástico como residuo el plástico como oportunidad y luego la forma de resolver un déficit habitacional tan grande como el que tenemos en américa latina bueno yo te cuento que mi casa llenamos las botellitas de amor y recientemente me di cuenta que era una fundación como es ese contarle a la gente porque en esto está involucrado no sólo a la familia sino también escuelas colegios y universidades si nace una historia muy bonita alrededor de botellas de amor y es que empezamos a trabajar con niños y nos llevamos a una sorpresa grandísima 700 niños de una escuela en de escasos recursos no era la escuela más pudiente de colombia recogieron 6.600 botellas en tan sólo cuatro meses ese día dijimos bueno entonces tiene que ser con los niños y empezamos y hoy lo que estamos garantizando es que esos niños son la gran semilla o sea son niños nunca jamás van a volver a dejar de llenar una botella de amor en mi agroempresa nos dedicamos al cultivo de tomate invernadero papa criolla zanahoria y repollo ya después de que iniciamos con interactuar a la gente comenzamos a entrar organizadamente y viviendo como ese núcleo familiar que ya nos entendemos pues para las labores los beneficios que nos ha dado interactuar y todas las asesorías es grandioso la verdad pues para mí ha sido un salto gigante de como que ir empapando esos roles que hace cada uno cuántos empleos estamos generando en esta empresa uno pues así de planta y ya pues mis hermanos que somos los cinco lo más satisfactorio que me ha generado pues esta empresa es cumplir los sueños y cumplir pues la meta que es tener nuestra casita y tener nuestro carrito también el empoderamiento femenino que está reflejado también en un perfume de mujer para hablar de este tema me encuentro con mariana uribe mariana es directora de comunicaciones para la clienta en éxica mariana bienvenida y porque es tan importante hablar de empoderamiento femenino bueno antes que nada muchas gracias por este espacio el empoderamiento femenino hoy en día es muy importante porque necesitamos garantizar la equidad de género en nuestra sociedad según el fondo monetario internacional hoy por hoy las mujeres ganamos 63 por ciento menos que los hombres sin embargo hacemos tres veces más horas en trabajos no remunerados y para nosotros en éxica y para mí como mujer es muy importante saber que hay una igualdad y una equidad en las oportunidades que se le presentan a las personas sin importar su género en donde cada quien pueda luchar por sus sueños pueda luchar por sus metas pueda proponerse a lograr lo que quiere lo que lo que lo impulsa a ser una una persona feliz y sin que tengamos etiquetas o sin que nos juzguen por el género que tenemos mariana que mensaje tan poderoso que te parece si en este momento nos cuentas cuáles son las características de una mujer empoderada mira para mí las características de una mujer empoderada empiezan porque esa mujer pueda conocerse a sí misma porque esa mujer tenga la capacidad de saber quién es y quién quiere ser y poder luchar por ello sin necesidad de estar atada a las etiquetas que la sociedad le puso oa esa presión que la sociedad le puso si una mujer quiere ser mamá y quiere ser mamá de casa y es de su sueño está perfecto si una mujer quiere ser empresaria eso está perfecto si una mujer quiere ser periodista eso está perfecto entonces yo creo que el empoderamiento empieza porque las mujeres sepamos conocernos a nosotras mismas y poder cuestionarnos y saber qué es lo que queremos y poder luchar por ello y que la sociedad nos brinde el espacio para poder hacerlo que no nos pongan límites en el camino de poder luchar por los sueños que tenemos cada una de nosotras y de lo que cada una de nosotras quiere lograr y que como sociedad más bien nos apoyemos a impulsar a las mujeres y a las personas a que puedan lograr lo que quieren ser y lo que se proponen y no simplemente a que nos pongan en cajitas o en etiquetas de querer ser lo que la sociedad quiere que seamos entonces creo que empoderamiento siempre van a ser de confiar en nosotras mismas de conocernos y de poder luchar por eso que cada una de nosotras quiere ser y cómo se quiere ver esperamos que estos temas hayan sido de toda utilidad para ustedes nos vemos la próxima semana aquí en negocios en tu mundo inspiración para la acción consciente